Por el lado del continente, sudo restan 7 kilómetros de pavimentación en la carretera Austral, ruta de alto valor estratégico en el sur de Chile y que conecta hacia la provincia de Palena. El ministro de Obras Públicas firmó los documentos que entregan oficialmente los terrenos a la empresa a cargo de las tareas, las que tendrán una duración de 660 días. El Secretario de Estado reconoció que no será una tarea fácil por las características del lugar a intervenir. Bueno, efectivamente, se va a tratar de mantener en el diseño, se mantiene en realidad el diseño original, sin embargo se aumenta la velocidad de tránsito, para ello hay que hacer ciertos cambios a la topografía del camino y para ello se van a hacer cortes en los cerros, etc. Sin embargo se va a tratar de mantener el menor impacto posible en las casas y en los ciudadanos. Se expropia solo una casa en este terreno, con lo cual no es un impacto tan fuerte a los habitantes de la zona, sin embargo el cambio de vida que para ellos significa tener pavimentado este tramo va a ser muy importante. Este es uno de los puntos considerados en la intervención total de la Ruta Uchal, carretera que se pretende pavimentar, mejorar y ampliar, para lo cual ya hay estudios en marcha. Todo el tramo de la provincia de Palena, que es un tramo muy complejo, muy complicado, ya se ilicitó el diseño aerofotogramétrico, una senda de penetración. Primero hay que hacer este diseño por vía aérea, una vez que tengamos el diseño hay que pasar a hacer la senda probablemente tal, luego el diseño de un camino y luego la construcción del camino, eso va a tomar varios años. Los anuncios hechos por el ministro Lorenz Goldberg han causado por cierto satisfacción entre quienes habitan y quienes son los turistas que llegan a este sitio para conectarse directamente a la provincia de Palena. Es un adelanto, un mejoramiento de la calidad de vida que estas personas que están ubicadas en este sitio esperaban por largos años. Claro que es importante, de todas maneras, Sicilio tiene que ser conectado, como dijo el ministro, desde Arica a Puerto Williams, porque eso nos da en definitiva integración a todo. Me parece fenomenal porque eso es un motivo para que vengan más vehículos, porque mucha gente se queda solamente hasta donde tenía el camino cementado, pero ahora esto abre el turismo de todas maneras. Luego del esfuerzo no menor de bailar un pie de cueca y conducir una máquina para realizar el primer movimiento de tierra en el camino, nada mejor que recuperar fuerzas degustando las exquisitas empanadas que se ofrecen en caleta a la arena. Fue un momento breve de relajo en una jornada intensa de un secretario de Estado que al parecer tiene su buen número de seguidores, pero en especial seguidoras. Se ve que está muy propicio con toda la gente y la gente lo quiere mucho, nosotros allá en Santiago también. Con la visita de Lorenz Gordon se da el punto de partida al mejoramiento de una vía que es clave en la conectividad hacia las zonas apartadas e incluso hacia el sur de Chile y en cuyos alrededores habitan cientos de familias que dan vida al desarrollo de la carretera Uchal.